Y ha llegado el momento de que nosotros cantemos Ay, Maricruz, estoy un poquillo nerviosa para ver si podemos romper el maleficio. Antes de levantarnos, vamos a santiguarnos, por favor. Venga. Venga, una. Tres veces. Padre, tres veces. Tres veces. Porque son muy grandes. Esto no ha podido nadie todavía. Con Maricruz no ha podido nadie todavía. Bueno, a ver, nos vamos a colocar. Crucemos los dedos. No, tú aquí, Sandra, que hemos dicho por la altura. Yo aquí, cuando tú me digas, jefa. Eso, ahí. Aquí, por las alturas. ¿Diego tú aquí? Bueno, aquí, así por acá. Yo aquí, a tu lado. Y lo hemos ensayado un poquito, ¿eh? Somos muy temprano ensayado esta mañana. Vamos allá. Diego, está usted muy guapo. Muchas gracias. Le dejo usted la gafa, caballero. Va por ustedes, señores. Las ponemos ahí. En Maricruz, la mosita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, le ha dado su rosa de luna. Y desde la macarena, la vienen a contemplar, pues su carita morena, hace a los hombres soñar. Y una noche de luna, y una noche de luna, el silencio rompió, la guitarra moruna y una voz que cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz. Eres un rojo clavel, mi vida, solo eres tú. Y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso. Que aún me queda, ay, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. ¡Vale, ya, Maricruz! ¡Abrón! ¡Vuela, guapa! Fue como pluma en el viento, su juramento y a su querer traicionó. De aquellos brazos amantes, huyó inconstante y a muchos después se entregó. Señoritos con dinero, la lograron sin tardar, y aquel su cuerpo hechicero, hizo hombres pecar. Pero solo hubo un hombre, que de pena lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. ¡Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz! Eres un rojo clavel, mi vida, solo eres tú. Y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso. Que aún me quema, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Pero desde luego, hemos conseguido algo que nadie todavía ha conseguido en Se llama Copla, y es no equivocarnos en la letra. ¡No nos hemos equivocado en la letra! ¡No lo hemos conseguido desde mi en la vida! Que hemos roto el malecisco. De amarillo, de amarillo, de amarillo.